El frío entra en mi piel, me siento cansado Cansado de querer, hoy me siento raro Rompo el mundo y ya lo ves, somos tan distintos Como el agua agita hacer el sol Lejos de quererte ver, dentro de mi espacio Humo soy, humo seguiré Muerto, vida, vivo y muero Preso de mi espacio, vuelo hacia atrás No voy a declarar la huida Como te veo para mí No existe la razón para acabar todo Me gusta el desazón, comerme al pasado Rompo el mundo y ya lo ves, somos tan distintos Como el agua y la acera al sol Lejos de quererte ver, dentro de mi espacio Humo soy, humo seguiré Muerto, vida, vivo y muero Preso de mi espacio, vuelo hacia atrás No voy a declarar la huida Humo y río para mí Conmero por él, CSC Humo y Río para mí Como el del mundo y suerte Conmero y el gran número Gracias por ver el video.